La ley de la marihuana Existe mucho descaro de gente infame y malsana Que quiere que aprueben pronto la ley de la marihuana Sería el colmo la desdicha de la incensatez humana Que nuestro congreso apruebe la ley de la marihuana Que no la apruebe, que no la apruebe La ley de la marihuana Que no la apruebe, que no la apruebe La ley de la marihuana Que no la apruebe, que no la apruebe La ley de la marihuana Que no la apruebe, que no la apruebe La ley de la marihuana Pero si esto sucediese Ojalá Dios no permita Mucha gente se pondría A tembrar hierba maldita Imaginemos entonces La cosa estará maluca Si el campesino nos siembra Ni siquiera un palo yuca Que no la apruebe, que no la apruebe La ley de la marihuana Que no la apruebe, que no la apruebe La ley de la marihuana Que no la apruebe, que no la apruebe La ley de la marihuana Que no la apruebe, que no la apruebe La ley de la marihuana Esto sería la cabose Si la llegan a probar Por eso con este canto Vamos todos a protestar Esto sería la cabose Si la llegan a probar Por eso con este canto Vamos todos a protestar Que no la apruebe, que no la apruebe La ley de la marihuana Que no la apruebe, que no la apruebe La ley de la marihuana 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 Gracias.